No lo conozco, enemigos fariseos no me están rostró Los que menos pesan nunca corren con nosotros A todos estos tigres yo soy quien les sofoco Por tu palo mío yo nunca me desemboco No lo conozco, no pueden llegarme, quieren tirarme Si me apuñalas por las balas de frente hago que mames no se montan Dejen que roncan, por eso están dormidos que no pueden llegarme, quieren tirarme Tanto que roncan, pero son unos palomos cuando ellos se montan Esto es pa' los tigres que no barajan bronca Palos que la sacan la usan y van pa'lante Te tenemos en la lista de los que son falsantes Te quedaste atrás porque tú eres un ignorante Tanto que roncan, pero son unos palomos cuando ellos se montan Esto es pa' los tigres que no barajan bronca Palos que la sacan la usan y van pa'lante Te tenemos en la lista de los que son falsantes Te quedaste atrás porque tú eres un ignorante No me caigas atrás que se te va a quemar el fusible Que tú llégame a mí, mi hermano, eso es imposible Es que yo tengo la pampara y yo soy la para Porque ustedes siempre apuntan con las que nunca disparan Es mejor que tú evitara los problemas de la calle Porque el día que te pongas te vamos a dar pa' que calles sin detalles No hay uno que yo tire y que me falle Pensaste hacer música escuchándonos a nosotros Y a Dios que me proteja de lo que yo no conozco Que tienen su deme encima y con mi flow se ponen locos Que me desean el mal, quieren que me coman los mocos Ellos no saben que sé que reales me quedan poco No digo que es el mejor pero al que darme mi respeto Yo no copio a nadie, la pon, ese es mi talento No nací pa' guarder mate con ustedes, yo lo siento En la ficha doblecer, en este movimiento En la ficha doblecer, en este movimiento Yo to' el bajo percí con to' los tigres de bloques No se equivoque pa' que conmigo no choque Y pa' el de plomo en esta vuelta a ti te toque Ustedes perdíen la ficha en este juego de poque Ronca, ronca, que te buscas de tu bronca Ustedes lo conocemos, por eso estamos mocas Que no hay que darme banda Porque saben que la cojo Y si la cojo todos los peines se los flojo Rompieron el demagogímetro Cuidado chivado, patino al parquímetro Yo hago que se funda tu voltímetro La M que tú montas Y tu envidia la mido en centímetros La cuelo por tu año y termino A mí no pasa que vencedor No se compara ni se me igualen Cada vez que suelta un verso pa' su oído Son puñales, no es rivales ¿De qué presumen? ¿De qué fronteas? Se pusieron de fresco y se bebieron la leche de nido Abatido, no se palomo que está confundido Simplemente hablan de chimes Viven buscando sonidos, no ando en gente Si tú quieres tírate del puente Ponle el nombre tuyo que ese espacio pa' ti Está vigente, maldito carro Yo corte, voy a enseñarte conclusiones Hablando de dembo mientras yo rompo en reggaetones Tato que roncan Pero son unos palomos cuando ellos se montan Esto es pa' los tigueres que no barajan bronca Pa' los que la sacan la usan y van pa'lante Te tenemos en la lista de los que son falsantes Te quedaste atrás porque tú eres un ignorante De buen momento del mejor de todos los tiempos Yo me quité y no fue por falta de talento Lo siento, pango level lo que represento Un menor, lleno de talento El menorcito es la menor Es que esta falta de escuchar Aún así vino el tema fue A Dalapara le voy a pedir a Dios Que me dé la bendición de Búscame mi melón, literal Algo fuera de lo normal Elena Junior volvió a cantar Con el sueño de volverse a pegar Y dispuesto a su familia a ayudar Elena Junior de la Pangola No van a llegarme ni a que quieran Lleganme, yo soy astuto Lo dejo con el gusto de ponerme el gusto Y si están llenos yo los tapo Ya yo conozco a todos esos pantomacos Mi coro lo seleccione hace rato No corro con caretuce ni con gente de carrao Por eso me han perdado Lo juro con lo juro mi hermanado Y lo que no, que rueden a 300 millas por otro lado Sigo de pie agradezco a los que no se me han doblao Que siguen planta en el lado A ustedes yo los veo en macarrao Planeando quitarme y nunca se le ha dado Lo tengo volviéndose loco Prendan la cámara y ponlo en reversa Que estos lo van a sonar más que meloso y la perversa Me di cuenta, no hay árbol torcido que no endereza Enemies se están potrando por mi voz en su cabeza Y yo no entiendo por qué que yo no aguanto a mi bujía Porque viole mi talento y todo el dispuesto a sinergia Con la fama, lo tengo clavao debajo de la cama Un saludo pa' las princesitas de Barracobama Yo soy aquel, el que ustedes quieren tres metros bajo tierra Amo la paz pero son amantes de la guerra Quieren frenarme, mangate una moto, cierra pero si la macaste, prepárate Tanto que roncan, pero son unos palomos cuando ellos se montan Esto es pa' los tigueres que no barajan bronca Pa' los que la sacan, la usan y van pa'lante Detenemos en la lista de los que son falsantes Te quedaste atrás porque tú eres un ignorante Yo, Randy Flow, que loque Esto es pa' los enemigos ocultos que tenemos Tú sabes, Dr. B en los controles Hey, la gente que están rompiendo Ajá, Winson la metralla Unas puertas se me cierran Pero gracias a Dios, se me abren muchas Ya tú sabes, me quité Canta 25 de tal lado Elena Junior, el de la pangola Que loque, ah, Jeringson Kingara de Telao, papá Woohoo